Otro cuento del gato colindres, oiganlo. Ustedes saben cómo en el pasado los países de Centroamérica vivían en constantes guerras internas. Nicaragua sí vivía. Intervenciones, luchas de partidos, odios, guerras. Así eran aquellos tiempos, amigos. Bueno, pues, cuando la intervención americana de 1920 y tantos, ahí fue cuando apareció el famoso gato colindres, hijo y nieto de brujos. Dicen que el abuelo del gato colindres era un sabio. Tenía un libro negro antiguo y sus conocimientos se los heredó a todos sus hijos. Pero bueno, vayamos al cuento. El gato colindres con sus hombres habían acampado varios días en una casa hacienda frente al llano de piedra larga. Desde el camino real se miraba bien la casa que supuestamente estaba abandonada por tanta guerra que había. Así, en el corredor de la hacienda, los hombres del gato pasaban el día haciendo ejercicio, practicando el tiro al blanco o jugando naipe en los ratos libres. Entonces, aquello era como un cuartel. Sin embargo, el ayudante del gato, un campesino segoviano, no le gustaba que acamparan tantos días en aquella casona y así se lo hacía saber a la vez que se lo decía a don Gregorio, el tata del gato. Ah, yo creo que tienes razón, Marcelo. Pero, ¿quién convence a mi hijo? ¿Vos sabés que él hace lo que quiere? Pero si los yanques los encuentran aquí, los hacen picadillos, don Gregorio. Sí, lo peor es que esta casa está a la vista del camino real. Esta es la hora que los yanques ya saben que estamos aquí, hombre. Bien, quitan, los agarren de sorpresa y comiencen a escupir plomos, carajos, hombre. Nadie va a escupir plomos. Nosotros somos gente pacífica. La figura del gato colindre se perfiló contra la negrura del cuarto que servía de aposento. Pantalón embombado azul, camisa blanca, botas altas de montar, dos pistolas al cinto, una bandolera de tiros atravesada en el pecho. No llevaba el sombrero puesto y le brillaba el pelo castaño. La frente más blanca que el resto de la cara. A media frente se notaba la seña que dejaba el sombrero y que el sol de los veranos no había curtido. Cuando aquel hombre hablaba, todos se callaban, a menos que él preguntara algo. ¿Cuál es el miedo, Marcelo? Es que usted sabe que, al que yo muero con usted, le quito el polvo que trae en las espuelas. No te preocupes, Marcelo, sigue. No, que le decía yo, pues, aquí a don Gregor y que, pues, que este lugar es muy peligroso. No hay cuidado, Marcelo. Desde aquí podemos ver el final del llano. Ahí pasa el camino. Si los gringos se acercaran, tendríamos tiempo de verlos. Y entonces los barremos con la broni, ¿verdad? No, Marcelo. ¿Y hay? He dicho que somos gente pacífica. Pues es que, como que no, como que estoy, como que no le entiendo, Jehovito. Ahora sí como que no le entiendo. Sí, mi hijo. Marcelo tiene razón. Explícate bien. ¿Cómo es eso de que somos gente pacífica? ¿No estamos luchando, acaso, contra los gringos? Sí, sí, pero en esta finca somos gente pacífica. Nos conviene permanecer aquí algún tiempo. Y si los machos vienen, no quiero matanza. Hombre, cada vez como que le voy entendiendo menos, Jehovito. Por diodito que acá que le entiendo, pues. Acérquense todos. Miguel, acércate. Quiero explicarles cómo se van a comportar en caso de que vengan algunas tropas gringas. Oigan bien y pongan atención. Pongan atención. Pongan atención. ¿Quieres decir entonces, Jehovito, que si vienen los machos, pues no les disparamos? No, Jehovito. Así es, Marcelo. No quiero ni un disparo. ¿Y ya? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y alguien? ¿Qué? Que los maten, pues, a los otros, pues. Eso es lo que quieren. Yo sé lo que hago, Marcelo. Y no quiero más interrupciones. ¿Entendido? Claro, 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 claro. Mire, don Goyito, hasta que le chispolotean los ojos como un gato. ¿Lo ves? Cuando está recho, ¿cómo es? Cállate, mijo, que cuando el gato se enoja ni quiera, Dios. Oigan bien. Si alguna tropa de machos se acerca por el llano, hagan de cuenta que son gente, amiga. Ustedes esperen que vengan. Ni hablen ni se muevan. Solo Marcelo puede hablar. ¿Y si por qué no los ven con el rifle, eh, besito? ¿Y si me preguntan que a sabor de quién luchamos, entonces? Decí que vos no luchas. ¿Y ya? Ustedes agarran el rifle y lo ponen en posición de descanso. Eso es todo. ¿Y si me ven a mi hijo? A mí me conocen muy bien. ¿Podrían reconocerme? Usted, papá, se pone de pie. Ay, a la orilla del corredor, en el patio. Eso es todo. Sin sombrero y las manos pegadas al cuerpo. Hágame caso. Oye, papá. Sí, mi hijo, sí. Por lo demás, se ponen en fila como si fueran postes del potrero. La hacienda es de don Chano Guillén. Y si les preguntan por mí, ni me conocen siquiera. Y llevamos aquí como una pregunta, jefecito, ¿después? ¿Y usted, jefecito, dónde va a estar entonces? Esa es cosa mía, Marcelo. Yo veré lo que hago. Yo, yo. No se preocupen. No se preocupen y confíen en mí. Y en efecto, como por el llano pasaba el camino real, ya había quien sospechara de aquella tropa del gato Colindres. En el comando de soldados y yanques más cercano, algún soplón había llevado el soplido. Y el yanque jefe de la tropa se preparaba para el asalto. Mi tener informes de que Colindres estará acampado en la hacienda de Piedra Larga. Nosotros ir y hacer una inspección. Si allí están Colindres, mi jurar que será el último día de su vida. Mister, no creo que el gato Colindres se deje sorprender. Mi creer que Colindres será vulnerable. Si estar allí, será el último día de su vida. ¿Usted lo conoce, mister? ¿Ha visto alguna vez a Colindres? Mi haberlo visto en fotografía. Mi poder reconocerlo en cualquier momento. Mi haber soñado con cabeza de Colindres. Ser trofeo que mi querer conseguir. Reparen todo lo necesario. Salimos mañana para la hacienda Piedra Larga. Tenemos un total de 20 hombres. ¿Entendido? La mañana del día siguiente estaba radiante y esplendorosa en el hermoso llano de Piedra Larga. El sol salió tiñendo en amarillo tierno los matones de guayabales que asomaban y aromaban el ambiente. Los hombres del gato Colindres se bañaron en el río. Hicieron práuticas, algunos ejercicios. Y luego tomaron café negro, comieron frijolitos y un pedazo de carne asoleada. Como a eso de las nueve de la mañana, cuando ya el sol estaba alto. Don Gregorio, mirando al fondo del llano, observó algo que se acercaba. ¡Santo Dios! ¡Hijo! ¡Alguien viene! ¡Son varios jinetes! ¡No serán los machos! Todos miraron al fondo del llano. Se veía una polvareda. Varios jinetes en varios caballos. El gato Colindres miró, teando profundamente, como atravesando con sus ojos de águila, la distancia que lo separaba del enemigo. Después de un momento de observación, dijo... Son ellos. Los gringos. Calma. Con calma. Todo el mundo a su puesto. Soldados, colóquense a la orilla de la casa. El rifle en posición de descanso, ya lo saben. En fila, como postes. Usted, papa. Sí, hijo. Deje de temblar. Párese donde le dije. Y vos, mi hijo, ¿dónde vas a estar? No se preocupe, papa, no se preocupe. Estoy bien aquí, don Gregorio. Haga lo que les digo. ¡Pronto! No se preocupe, papa, no se preocupe. Un rato más tarde, la tropa de gringos estaba llegando. Mejor dicho, el gringo y su ayudante eran gringos. El resto eran soldados nacionales a su servicio. La tropa se detuvo. Observó la hacienda. Había un silencio completo. A un lado, una hilera de postes sin alambre. Frente a la casa, un palo como para amarrar el mecatro de la bestia. Más para allá, cito, en la milpa, un hermoso espantapájaro. Y en el corredor, un hombre. Que no era otro que Marcelo, el ayudante del gato. Mi querer hacer una inspección. Good morning, mister. Viera a saludar primero, ¿no le parece? ¿Qué decir, indio? Decía yo, pues, que aquí estamos al orden, hombre. Que haga la inspección que quiera, mister. Y aquí lo único que hay son sustos, ¿sabes? Sustos y lamentos de espíritus burlones. Muchachos, inspeccionar toda la hacienda. Todos se bajaron de las bestias y empezaron a registrar la casa, la cocina, el traspato. Miraron por todas partes mientras el yanque seguía platicando con Marcelo. Amarre la bestia aquí, mister. Aquí en este palo, mire, aquí, aquí. Gracias, indio. Vamos. Indio. Sí, sí, mister. ¿Por qué decir ay? ¿Por qué quejarse? No jodas, yo no me he quejado, mister. ¿Quién sabe quién fue? No le digo, pues, aquí en esta casa hay sustos y lamentos. Hay mucho espíritu burlón. Fíjese, pues, que al amarrar la bestia en ese palo, el palo como que se quejaba. A ver, déjeme jalar el mecate. Ay, mamita linda. Se fija, mister, aquí asustan. Hay mucho espíritu burlón, por Diosito que sí. A ver, indio. Dejarme a mí jalar el mecate de bestia. A ver. A ver. No. No. ¡Suscríbete! ¿Cómo va a creer? ¡Y un palo que se queja! ¡Vale, espérate! ¡Le voy a jalar otra vez en mi gato! ¡Ay! ¿Se ve? Dijo, ¡ay! Casi como a Pupulucadón Pero dijo, ¡ay! El palo No, 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 no Yo mejor me voy de aquí, mister A mí tampoco gustarme cosas del más allá Mejor irnos En esta hacienda no va a haber nada Aquí no va a haber ni señas de gato colindres ¡Muchachos! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Que le vaya bien, mister! Yo me quedo solito aquí con los espíritus Sí, por casualidad ver a gato colindres ¿A quién? A gato colindres No sé quién es Avisarnos, por favor ¡Pierda cuidado, mister! Yo le aviso, hombre ¡Vamos, muchachos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Jácame! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Jácame! párrafos tomó vida, era el propio gato colindres, y el palo en del yanque armarró la bestia, cobró la forma de don Gregorio, y en la hilera de postes, en vez del poste, aparecieron los hombres del gato colindres, todos se abrazaron y quedaron contentos y riéndose, se fija papa, todo salió bien, el bandido es este de besito, a todos los convirtió en postes de postre, a don Gregorio en bramadero, y él se convirtió en espantapájaro, ¡vive el gato colindres! ¡Viva! ¡Viva! El cuento me lo palabreaba mi abuelo, como auténtico, así era el gato colindres, el bandolero brujo, ¿verdad? ¡Ah, bueno, pues ahí nos vemos! ¡Viva usted!